La Nieve Caía Pero al cruzar el río que estaba congelado, mi caballo resbaló Y que si no fuera por todos mis amigos, aquí no estaría Al calor de una fogata, vaqueros y ganado, logramos sobrevivir Y algo muy bonito siento cuando recuerdo las aventuras que viví Allí En verdad que fueron lindas, las aventuras que viví Que algunas fueron muy duras, las llevo dentro de mí Aún veo las polvaderas, del ganado a reposar Ganado y vaquero loco, que nunca los podré olvidar Pero al cruzar el río que estaba congelado, mi caballo resbaló Y que si no fuera por todos mis amigos, aquí no estaría Al calor de una fogata, vaqueros y ganado, logramos sobrevivir Y algo muy bonito siento cuando recuerdo las aventuras que viví En verdad que fueron lindas, las aventuras que viví Y que algunas fueron muy duras, las llevo dentro de mí Aún veo las polvaderas, del ganado a reposar Cerros y caballos locos, que nunca los podré olvidar En verdad que fueron lindas, las aventuras que viví Y que algunas fueron muy duras, las llevo dentro de mí Aún veo las polvaderas, del ganado a reposar Ganado y vaqueros locos, que nunca los podré olvidar Ganado y vaqueros locos, que nunca los podré olvidar Ganado y vaqueros locos, que noput�� a reposar